Yeah, ok, ok, yeah, República Dominicana, café al dough y wey, yeah Café al dough, aquí estamos dos, esta noche estamos puestos pa' mujeres y alcohol Ponte el coke, I'm sorry, don't stop, anyway, la alta gracia es 12 cocinó Café al dough, aquí estamos dos, esta noche estamos puestos pa' mujeres y alcohol Ponte el coke, I'm sorry, don't stop, anyway, la alta gracia es 12 cocinó Lo más fuerte en el rap local, se llama mi car, no me trates de imitar, loco que no lo va a lograr Pregunta cómo es que suena y te dicen fenomenal, no te gusta mi estilo, ya tú no lo vas a cambiar sin comentario Quillao porque yo sueno en la radio, porque ahora el emisor a mi tema lo pide en diario, taquillao Porque tú también quieres sonar, entonces algo bacano, loco, ya aprendí a rapear Desde quieto, que en el instrumental siempre me creco, estamos en nota y sin danos Siempre cogiendo freco, la diferencia entre nosotros es que yo no hago tiento Por eso me metí a esto, pa' poner la cosa en su cuerpo Baje con lo mío, pa' no tener que pedir Del coro tuyo viene el to' Alan, veme a mí Tú no me montas pila, por lo tuyo no me quillo Llama el Ali, me lañéme y fue pa' hacerte un senquillo Dicen que yo me la doy, montan que yo me cotizo La moneda está subiendo, eso fue Dios que así lo quiso Vine el fogón, fogón y dudo que tú dures Traje una vaina dura y fue pa' que tú te atarugues Capiando el dos, oceando, buscando lo mío Calentando el bloque, dándole fuego a los que están fríos Te sofoca, te guilla, mané, lo que yo hago Y si tú no tienes cuarto pino, te trapas Capi ese lazo, y en el auditorio me quedé ligado Con cemento y arena, pa'l colmo Me colé marea, volteado con huevo frito Vine en esta vuelta, controlando los putos Con to' la bloque, esa es la letra Date manso, porque mi barrio no coge esa Un bloque de platico, y en mi hue de to' la coma y mierda Date cuenta que yo soy de la serie 90 27 más 1, el aquel este representa Asociación de Cotorra, pa' que lo es Perbanco que se encuentra localizado En mi cabeza, con respeto y prudencia Al componer lírica fresca, me he ligado por un guardiado Servicio, inteligencia Capi el dos, si lo quieres capear Y si tú no quieres, entonces no cape nada Esto es una vaina heavy, me enseñaste a rapear Dedicado a toda la gente que no quieran apoyar Y es que, es una unión de gente dura De gente que hacen rano, como tú que hace basura Yo soy apellido Gil, como también yo soy Ventura Loco, deje esa vaina y no sea cabeza dura Si tú no coges, yo te pongo a coger Un loco hace el beat, yo lo cojo como es Tú no me entiendes o no me quieres entender Si te metes conmigo, loco, la va a morder Capé alto, aquí estamos todos Esta noche estamos puestos pa' mujeres y alcohol Ponte el coke, I'm sorry, don't stop Anyway, la alta gracia es 12 con si no Capé alto, aquí estamos todos Esta noche estamos puestos pa' mujeres y alcohol Ponte el coke, I'm sorry, don't stop Enigüey, la alta gracia es 12 con si no Estamos copiando el dolor más fuerte, la alta gracia Si tú no sales aquí es porque no eres de esta raza No me hagas burto porque ya tengo la paca Y siga siendo tuyo, a ver si Dios te acompaña Tengo lo mío por si tú vienes con rabia Y ponte pa' lo tuyo, deja de hablar tanta baba Que yo me estoy buscando sin tener que tener fama Y tanto yo rapia, estoy enfermo en la garganta Yo soy el doble en el raci como un toro Y si tienes demagogia te sacamos de este coro Yo vi tu así, porque yo vi tu cocola Y cuando estoy medio nervioso yo me fumo un mal borro Yo tengo tema, pa' los que me tienen tema Problema, pa' los que quieran problema Tú estás claro de mí, ya conociste mi sistema Soy underground, inspiración de nuevas escuelas Con par de líneas puedo mostrar mi material Te puedo sofocar con una vaina real Que se sienta en todos los lados, en todos los bloques Como tú esta gente te mantiene en esos bloques Se están buscando cuartos pero los veo en terceros Con pilas de efectivos pero efectivo cero Saliendo en videíto hablando mierda como cuero Diciendo de que van a to'a, pero a to'a le llevo Yo tuve que bajar a pa' la vaina Y el coro y una estrofa me tocó Cero problema, tamo en rapa en la fría Es la razón por la fuerza de lo que Trabajando y cocinando, la vaina va bacana Movimiento R.A.P. ya sonando Díselo a tu hermana, tu papá es el pirata Y tú eres la rata, te fuiste porque aquí No queremos gente falsa, de tu boca se resalta Toda la mierda que tú hablaste y al final Siempre te fuiste, te embalaste, te sufocaste Con la gente de mi coro, Movimiento R.A.P. No cogemos ese bobo, si te preguntas si yo soy Mi nombre es Stan y hay que ir y rap Crecí lo que maquino y cocino por mi cago Tan muy fuerte para ti No lo puedes consumir, no lo trates Dínala que no cabe por tu nariz Yo bajé a un maquilón y hice despidiendo bolas Y que con todas las vainas no le hace falta Pa' llora, pa' los que están sobocao' En el sol tengo una tora En la manada de los otros pa' los que tienen trebora Date manso pa' los mon, porque estoy claro de ti Te voy a dar un empleo de mariquí en mi rutin De mago cuando le llegue a tu zona A ti fue por mí, en esta puerta La marca te vaya y se haga mamá y ti Capé alto, aquí estamos dos Esta noche estamos puestos pa' mujeres y alcohol Ponte el coke, I'm sorry, don't stop Ven y güey, la alta gracia, todo se cocinó Capé alto, aquí estamos dos Esta noche estamos puestos pa' mujeres y alcohol Ponte el coke, I'm sorry, don't stop Ven y güey, la alta gracia, todo se cocinó Sí, 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 sí. Un mágico, campeando el do. Mayter Hill, sociedad poética, movimiento R.A.P. campeando el do. Fogón, fogón, sí. Moneda, aquí campearon el do lo que están. Lo que no salieron no están. Yeah, movimiento R.A.P. Palomón, me guste, no sabe de eso. D.K. Robert, Debi Flow, conmigo. Movimiento R.A.P. Stanley de Rapper. I don't have money para cambiar los maquitos de él. Mr. Eddie, man. Tú sabes, metiendo mano, man. You know what I did, my man. Just this. Do, do, doble tiro, campeando el do. Triga en la base. I don't have enough money. I don't have enough money. Gracias.